Parque temático de Dragon Ball allá en Arabia Saudita que se va a inaugurar después de la muerte de Akira Pues así es amigos, nuestro Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, no verá este parque temático nuevo que se va a inaugurar con todos los sitios emblemáticos de la serie de Dragon Ball Así va a tener al dragón una montaña rusa, va a tener este edificio de la cápsula Corporation Espero que esté la Bulma ahí y el Trunks y te saluden así, votar, ya saben, tipo Disney Pero de Dragon Ball y en Arabia Saudita que a los latinoamericanos nos vas a quedar bien lejos Vamos a ver el video de la propaganda que acaba de salir el día de hoy, vamos, por Dios Aquí, la fantasía y el tráfico se desplazen Aquí, la fantasía y el tráfico se desplazen Este fue el video del nuevo parque temático de Dragon Ball, tú dime aquí abajo qué opinas Y sígueme para más noticias rápidas, a qué raro que no se hizo en Japón y se hizo en Arabia Saudita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues aquí en los comentarios Yo soy Luis López, el tigre del Goku y todo ese rollo, nos vemos, bye Bye